El agua está hirviendo, ¿eh? El aire flotando. Equipo, como habéis visto, damos comienzo al espectáculo. Ahí tenemos a una gran atrevida, cogiendo energía de la buena. Suelta toda la energía que se está dando la naturaleza. ¡Venga, un grito de guerra! ¡Vamos! ¡Venga, Amanda! ¡Métete debajo de la lucha explosiva! ¡Qué bien, Amanda! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Los más atrevidos siguen sentando a la lucha explosiva. Lenin ahí. Lenin, ¡vamos, Lenin! ¡Venga, Lenin! ¡Venga, Lenin! ¡Ahí va! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos a la lucha explosiva! ¡Vámonos! ¡Viven, Ernesto! ¡Ahí va! El espectáculo que nos ofrece este río es constante. y esta es la hermana de la luz que la bucha explosiva buenísima hoy el grupito son de los míos no paran de meterse en el agua amanda está disfrutando de lo lindo mira qué cara de felicidad tiene manda mira la mira la mira la que viene el equipo se ha bañado ya varias veces si andrés no se creía que se iba a bañar tanto y todavía no sabe lo que viene adelante ahí ya viene la piscina natural de otíbar así que el baño te lo va a dar pero esta vez hasta el cuello y va hasta nadar y deseando verlo ya lo verás qué buena amigo qué buena estamos en un momento donde el espectáculo del bueno es total y absoluto y vais a ver por qué esto es una auténtica maravilla mirar a manda cuánto está disfrutando aquí están alucinando en colores vamos a lo reto vamos a lo reto vamos a lo reto ¡Qué alegría y felicidad me da! ¡Qué maravilla! ¡De allí sale! Ahí tenéis, una carga de energía de la buena para todos vosotros, porque los espacios energéticos que tengo aquí son brutales. Y nos encontramos con una nueva cascada. Que estáis superando todos los obstáculos. Soy una persona impresionante, podéis con todo. El disfrute que están teniendo todos hoy, no se lo creen. Y todavía no han visto lo mejor. Que quedan dos grandes y alucinantes cascadas. Un pequeño harto para seguir disfrutando de estos grandes momentos. Ya hemos llegado a uno de los puntos clave de la ruta. Pero la cascada este año está menos potente. Pero esta gente, ¿cómo crees tú que van a reaccionar? Hombre, tiene menos, pero está impresionante, ¿eh? Les va a gustar, les va a gustar mucho. Con la boca abierta se quedarán, ¿no? Sí, 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 sí. Pues venga, vamos a ir a buscar ellos. Es la más bonita de ellos. Vamos a ir a buscar. ¡Qué bonita mamí! ¡Genial! ¡Vamos a disfrutar de este momento! ¡Vamos a disfrutar! Aquí es donde se reúnen los magos del lugar. Es un rinconcito mágico. Mira. 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 ¿Ven? Te quiero dar cuerpo nuevo, pero de verdad, de verdad. ¡Ve bien! No, vea, mira cuánta alegría tiene. Mira, 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 mira. No, vea. No, vea, te está quedando nuevo, nuevo, nuevo. ¡Qué bien, Bonnie! El momento de la comida y estamos comiendo en un restaurante de cinco tenedores como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Y aquí la tenéis desde arriba, desde otra perspectiva. Ahí, tirad por la izquierda y os libráis de tener el agua hasta el cuello. Mirad que hay boquete, ¿eh? Sí. Y más para la derecha hay arenas movedizas. Ahí es donde no os podéis meter. ¡Uy, dos! ¡Ay, unas movedizas! ¡Ay, unas movedizas! ¡No, qué mal! Lo que pasa es que... Cuánta paz y tranquilidad. Sólo se oye el sonido de mi amigo los pájaros y el de esta bonita caída de agua. Y por aquí ya vienen todos. ¡Bismado, Doretto! ¡Vaya día, amigo! ¿Qué dirán los compis cuando vean lo que viene ahora? Está claro que con la boca abierta se queda. Mira cómo disfruta tu padre, Javi. ¡Qué pena! Pero ya mismo está tu cosa por aquí con nosotros. Ya mismo está recuperado. Está muy fresquito, pero bueno. Pero se aguanta, ¿no? Se aguanta. Ahí, ahí. Esto es mejor que el agua para, pero mucho mejor. ¡No, mira, 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 mira qué bien, eh! ¡Qué bien! Yo creo que el agua... Otra de las tantas maravillas que tiene esta ruta. Fijaros. El espectáculo está tenido aquí. La belleza de la naturaleza es inmensa por todos lados. Esto es un auténtico jacuzzi natural, Elma. Las sensaciones que va a recibir son de las buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Malífico! ¡Malífico! Amigos, ¿qué os parece el caño fantástico? A mí maravilloso. Y mirad los espacios energéticos que sueltan. ¡No, veas! Acabamos de terminar la ruta, que nos ha cargado las pilas para toda la semana. Ya hasta la próxima aventura que será en... En... ¡Tocca el boli! ¡Ah! Voy a disfrutar como siempre, amigos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale!